Buenos días, Señor. Qué bueno empezar la jornada de tu mano. Iniciemos la jornada, hermanos, en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda que las intenciones que dejes en la caja de comentarios estaremos intercediendo a Dios por todas ellas. El poder de la oración. Cada mañana nos reunimos a orar. Cada mañana dedicamos estos minutos a encontrarnos con Dios, porque sabemos que en la oración el Señor puede obrar cosas grandes en nuestra vida. Hoy al Señor, entonces, le dejamos todas nuestras intenciones, todas nuestras necesidades, todo lo que nos duele, todo lo que nos preocupa. Y el Señor sabrá qué hacer con todo aquello. A veces te cargas, ¿por qué te preocupas tanto? Cargas con tantas cosas y quieres tú hacer el papel de Dios. Hay cosas que se te salen de las manos. Hoy, entrégaselas a Dios, porque para Él no hay nada imposible. Hoy, Señor, hoy, Señor, quiero descansar en ti. Tú dices en el Evangelio, vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo les daré descanso. Carguen con mi yugo, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hoy queremos acercarnos a ti, Jesús, con esa mansedumbre, con esa humildad en la oración. A veces, Señor, nos acercamos a la oración con una actitud impetuosa, con una actitud soberbia, queriéndote imponer nuestros criterios, Señor. Hoy no. Hoy, Señor, queremos acogernos a tu voluntad. Sabemos que tú sabes lo que en verdad nos conviene. Nosotros, ¿cuántas veces no nos hemos equivocado? Señor, creemos que sabemos lo que nos conviene. Pero sólo tú, Señor, conoces nuestro pasado, nuestro presente y futuro. Por eso, hoy nos acercamos con humildad a ti, para entregarte nuestra vida, para entregarte nuestra historia, para entregarte nuestra familia, sabiendo, Señor, que de ti proviene toda bendición en el cielo y en la tierra. Así lo dice la Escritura y lo creemos, que todo lo bueno que tenemos en nuestra vida. Es gracia tuya, Señor. Qué bueno, Señor, es poder acercarnos confiados, confiados a tu amor, confiados a tu misericordia, confiados en que no nos rechazas. Así lo dice la palabra, un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Así, Señor, que no importa cuál sea mi pasado, tú hoy me acoges, tú hoy me abrazas. Tú hoy, Señor, me llenas de amor, de paz, de bendición, como aquel padre que atisbaba cada día esperando que llegara su hijo. Y cuando llegó, no le hizo un reclamo, sino que lo llenó de besos, puso un vestido nuevo en su cuerpo, un anillo en su mano, sandalias en sus pies. Gracias, Señor. Hoy quiero acercarme a ti con confianza y con humildad, sabiendo que eres un Dios bueno, bueno y compasivo. Hoy queremos pedir, Señor, en nuestra oración por nuestro país, de donde nos estemos conectando. Señor, tú conoces las necesidades de nuestros países, de nuestras ciudades. Bendice, Señor. Ilumina, Señor. Muéstranos el camino, de la concordia, de la paz. No permitas, Señor, que estemos enfrentados unos con otros. Hoy en la oración, Señor, queremos pedir por todos aquellos que se encomiendan a nuestra oración, aquellos que nos piden que oremos. Tómalos, Señor. Bendícelos, Señor. Llénalos de ti. Gracias, Señor, por este día. Te entregamos lo que somos. Nos acercamos a ti con humildad, sabiendo que tú has escuchado todas nuestras oraciones, sabiendo que tú hoy nos bendices como cada día. Amén.